Buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Bueno, el libro que hoy vamos a ver, y voy a intentar ir lo más rápido posible, es Michel Bucot, Historia de la Sexualidad, tomo 1. Yo uso una edición de siglo XXI, que era parte de una colección creo, es relativamente barata y bastante buena para leer. Este libro que Foucault publica, ya les digo, en los 70, mediados de los 70, en el año 1976, Foucault le dedica el primer capítulo a tratar de explicar su línea de trabajo, ¿bien? ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que él va a hacer no es básicamente, exactamente, escribir una historia de la sexualidad, ¿bien? Sino que él va a analizar ciertos discursos que se han armado, ciertas historias sobre la sexualidad, y ciertos discursos de algunas disciplinas como la psiquiatría, como la pedagogía, como el psicoanálisis, que han armado sobre la sexualidad. Es decir, él lo que hace no es una historia específicamente, sino un análisis sobre las historias de la sexualidad. Foucault va a situar específicamente ciertas regularidades entre distintos discursos, en los cuales siempre se habla de la sexualidad como algo reprimido. Esto lo va a llamar él hipótesis represiva. Esta hipótesis represiva son todos esos discursos que a lo largo de la historia han hablado de la sexualidad como algo que estaba reprimido, y que recién con la llegada, en el siglo XX, final del siglo XIX, de ciertas disciplinas, como por ejemplo el psicoanálisis, se habría liberado la sexualidad, habría puesto estas disciplinas en evidencia de que hasta el momento estábamos todos reprimidos de la sexualidad, y a partir de ese momento se liberó. ¿Bien? ¿A qué me refiero con que la sexualidad estaba reprimida y ciertas disciplinas vendrían a ponerlo en evidencia y dejan que se libere? Bueno, por ejemplo, el psicoanálisis empieza a hablar, entre comillas, por primera vez sobre la sexualidad infantil, dice Foucault, ¿no? Y parecería ser que a partir del psicoanálisis empieza a dar lugar a la sexualidad infantil. Bueno, lo mismo pasa con otras formas de sexualidad, ¿no? La homosexualidad hay demás. Bueno, no importa. Lo importante es esto, que hasta el momento se entendía como algo reprimido y que con la aparición de ciertas disciplinas se le da lugar a que pueda liberarse. No solamente disciplinas, también de ciertos discursos posteriores al siglo XIX, al principio del siglo XX. Pero Foucault va a decir, en realidad, todos esos que plantean esta hipótesis represiva y que dicen que la sexualidad estaba reprimida, cuando escriben prácticas, ¿no? sobre la sexualidad, escriben prácticas, escriben textos, se escriben manuales, textos de psiquiatría, textos de psicoanálisis y demás. Al fin y al cabo, lo único que están haciendo es hablar sobre sexualidad. Entonces, ¿en qué medida estaba reprimida? Si estaba reprimida o lo único que se hacía era hablar de sexualidad, ¿no? Lo único que se escribía en los manuales de psiquiatría, de psicoanálisis, era de sexualidad, ¿no? Entonces, Foucault va a plantear, justamente, no que la sexualidad no estaba reprimida, ni tampoco que lo estaba. Él lo que le interesa es entender por qué proliferaron tantos discursos que decían que la sexualidad estaba reprimida. O sea, entender qué se esconde detrás de tantos discursos que dice lo mismo. ¿Por qué todos insisten en decir eso? se pregunta Foucault. Esa es la clave del texto. ¿Por qué todos insistieron tanto tiempo en decir que la sexualidad estaba reprimida? No se trata de afirmar lo contrario, sino de entender a qué estrategia de poder está respondiendo eso. ¿Bien? Ok, hasta ahí estamos. Lo primero que hace Foucault es él encuentra una regularidad entre la religión, la psiquiatría y el psicoanálisis, o la psicología específicamente psicoanalítica. ¿Bien? ¿Cuál es la regularidad que él encuentra? Él va a situar una correlación entre estas prácticas. Es decir, va a situar ciertas similitudes, mejor dicho, entre las prácticas a lo largo de la historia. Que en un momento las tenía la religión, después son abandonadas por la religión, pero son tomadas por la psiquiatría, y después las abandonan a la psiquiatría y son tomadas por el psicoanálisis. ¿Bien? Y ahora las paso a contar. Por un lado, en la religión. Él sitúa allá, uno podría decir, bueno, la religión fueron los que más reprimieron la sexualidad, donde más tabú es, es hasta pecado. Bueno, Foucault dice, no es tan así. Porque justamente él va a citar el concilio de Trento. El concilio de Trento, una de las características, es una especie de, entre otras cosas, de mandatos que se habían planteado a la hora de la confesión. Digamos, consiste en otras cosas también. Pero lo más importante es esto, entender. Que en algún momento la religión entendía como pecado el pecado de la carne, el pecado de la sexualidad. Pero el pecado era el pecado consumado. Es decir, si vos eras infiel, tenías que ir a confesarte para ser perdonado. Bueno, a partir del concilio de Trento, una de las características es que ya no hace falta que sea consumado. Con el solo hecho de pensarlo, ya la persona tiene que ir a confesarse. No solo con el hecho de pensarlo también, sino que ya por el celo de hecho de ser sexuales ya son pecadores de alguna manera. Pero no importa. Por el solo hecho de pensar, tienen que ir a confesarse. Y el sacerdote se le planteaba desde la misma iglesia, desde la institución al sacerdote, una serie de pautas como una lista de cosas sin dagar. Entre las cuales, casi todas eran respecto del pecado de la carne y lo sexual. Es decir, se constituye un dispositivo. ¿Qué es un dispositivo? Es condiciones, es proponer condiciones para generar un efecto determinado. ¿Bien? ¿Cuáles son las condiciones en este caso? A esto iba. Se constituye un dispositivo para hacer entrar la sexualidad dentro de la iglesia, para hacer entrar el relato sobre la sexualidad dentro de la iglesia, la confesión sobre el pecado de la carne. ¿Cuál es el dispositivo? El dispositivo es el siguiente, es decirle a los fieles que son pecadores por el solo hecho de pensarlo, que eso implica que se van a ir al infierno y que la única forma de salvarse es justamente confesándose. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Y que el fiel vaya y confiese, que vaya y hable de sexo dentro de la iglesia. Entonces, por otra parte, tenemos otra parte del dispositivo que también favorece la confesión, que es en un ámbito cerrado, donde nadie lo juzga, es en un ámbito donde hay una pared por medio a la hora de hablar, hay una especie de tela que no sé cómo se llama, como una reja en el medio, donde no se terminan de ver las caras. Entonces, todo esto va constituyendo a favorecer que el relato sexual sea contado. Entonces, Foucault dice, ¿dónde estaba reprimido? Se lo estaba fomentando más bien. Este, y otro paso importante es que ya no importa el sexo en tanto práctica. El sexo se empieza a volver intervenible, la sexualidad, a partir del relato. O sea, ya no importa el pecado consumado, lo que importa es el hecho de pensarlo y que vaya y lo cuente. Lo que importa es que lo cuente, que lo confiese, es decir, que hable, que hable sobre sexualidad. Entonces, Foucault dice, esto, a ver, en un primer momento siempre fue importante controlar la sexualidad porque se permite controlar la tasa de natalidad a nivel social, permite reproducir la fuerza de trabajo, es decir, que haya más cantidad de gente en la sociedad para que trabaje y produzca cosas, ¿no? Pero no podés intervenir sobre las prácticas sexuales de la gente directamente. Es decir, el Estado no puede entrar en la casa de las personas y ver si tienen prácticas sexuales que favorecen la procreación, es decir, que permiten tener hijos, o si tienen prácticas sexuales homosexuales o prácticas sexuales que no permiten la procreación. No puede entrar porque es operativamente dificultoso, es difícil de llevar a cabo un control de ese tipo. Pero sí puede intervenir sobre el relato, a través del relato de la gente, ¿bien? ¿Por qué? Porque una vez que llegaba el fiel y confesaba su pecado, sus ideas, lo que sea, apareció una intervención. Bueno, tiene que rezar tantos padres nuestros, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, le daba una serie de consejos el sacerdote. Esa era la intervención. Entonces, a partir del relato se podía intervenir sobre la persona y su pensamiento. Y eso va a generar, obviamente, transformaciones a nivel práctica. Entonces, Foucault lo que dice, no se trata de que estaba reprimida en la época, por ejemplo, en la época, justamente, donde fue el auge de la religión. Más bien, lo que había es una normalización. Quiere decir que lo que se trataba no es de que no hubiera sexualidad. Se buscaba fomentar para encarrilarla. La sexualidad estaba. Lo que pasa es que era lo que se consideraba normal de la sexualidad. ¿Se entiende? Lo que se intentaba fomentar desde las instituciones, como en este caso, la iglesia. ¿Hasta ahí está? Bueno, buenísimo. Lo mismo pasaba en las escuelas. ¿No? Y lo mismo va a pasar con la psiquiatría y la psicología. Específicamente el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque desde la psiquiatría y la psicología pasa lo mismo. Con la única diferencia es que se cambia el relato del pecado por la idea de que la sexualidad es patológica por naturaleza. Ahí está la diferencia. Lo que va a hacer la psicología y la psiquiatría, las disciplinas, es entender a la sexualidad como algo problemático por naturaleza. Que la sexualidad es problemática, disruptiva, y tiene que hacer algo con eso. Y que generalmente, cuando no puede hacer algo con eso, fracasa en el control de su propia sexualidad enferma. Por ejemplo, la histeria. La histeria es eso. Es la mujer demasiado sexual. Ya desde los griegos se planteaba la histeria, es la fiebre uterina. Por ejemplo, los perversos. Por ejemplo, en ese momento la homosexualidad. Es decir, todo eso pasó a ser foco o objeto de la psiquiatría y el psicoanálisis. Se empieza a pensar a la sexualidad como algo enfermo, algo patológico. Foucault lo dice en estas palabras textuales. La sexualidad se vuelve, a partir de que llega la medicina del psicoanálisis, un dominio penetrable a través de procesos patológicos. Es decir, lo que era la sexualidad se le pone, se la entiende como una patología y así puede pasar al ámbito médico, al ámbito psiquiátrico. Y a partir de ahí se pueden hacer intervenciones. No es ingenuo. Entonces lo que va a plantear Foucault es muy simple. Lo que va a decir es que en el dispositivo, por ejemplo, en el dispositivo psicoanalítico pasa algo muy similar a lo que pasa en el confesionario. Ustedes piensen, el terapeuta está de espalda, el paciente está en el diván de espalda al terapeuta, el terapeuta lo puede ver, el paciente no. Pero el problema que se le genera a estas disciplinas, a diferencia de otras ciencias, es que, por ejemplo, en lo médico, la verdad está puesta en el médico, que es el que analiza la situación, el que entiende la situación, lo que le pasa al paciente. En este caso, el que sabe lo que le pasa y el que tiene la verdad es el paciente en su propio relato. Entonces, ahí aparece la idea de la interpretación. Es decir, ya no importa demasiado lo que diga el paciente, siempre va a ser sexual. Y se intenta fomentar el contenido sexual dentro del consultorio. Y a partir de la interpretación, el terapeuta le va a decir qué es lo que le pasa y por qué está enfermando por su sexualidad. Ahora, algo que no me quería olvidar y quería decir es que... Bueno, ya va a volver. Me lo termino olvidando. Entonces, bueno, esto está acá. Entonces, lo que va a decir Foucault es básicamente eso. Es que el dispositivo genera, se va heredando de alguna manera y que estos planteos de que la sexualidad estaba reprimida y que estaba tapada y que las disciplinas empezaron a permitir que aparezca algo. En realidad, él lo que plantea es justamente que es muy distinto. Bueno, que si todas estas disciplinas se enfocaron en decir que la sexualidad estaba reprimida y que había una censura y que era un tabú y que todo eso era porque era estratégico a... Era una estrategia, digamos, de poder, de alguna forma. Es parte de la estrategia, ¿no? Bueno, ahora, Foucault va a discutir en un momento, va a dar una definición de poder en un capítulo y Foucault en este texto da una de las definiciones de poder más claras que da en toda su obra. Foucault la da punto por punto, detallada, explicando las cualidades que él encuentra, lo cual es muy raro en él porque él generalmente explica el poder pero analizándolo. No lo explica como un concepto, una categoría teórica. Pero en este caso va a discutir implícitamente con dos concepciones. Que es una idea del poder que dice que es heredera de lo jurídico. ¿Por qué heredera de lo jurídico? Porque es una idea del poder desde lo negativo, ¿no? La visión negativa del poder, la llama él. ¿A qué me refiero? Es entender el poder como algo que viene a prohibir, como una ley, una ley moral o una ley jurídica que viene a prohibir, a coercionar a los sujetos, ¿no? Que los coerciona, los obliga a hacer algo. Y, por otro lado, discute con la idea marxista de poder. La idea marxista implícitamente, ¿no? Que es la idea de que el poder viene de arriba hacia abajo. De la superestructura a la estructura. De los poderosos a los que no tienen poder. Del capitalista y de la burguesía a los proletariados, llamémoslo. Y pueden continuar las analogías, ¿no? Que esto es algo que también se ve en el psicoanálisis. Compra esta idea de poder. Que siempre es la misma idea, ¿no? Es la idea del poder. Que alguien lo tiene, ¿no? Durgen, piensen en Durgen, también plantea lo mismo. Que es algo que es propio de las macrosociologías, ¿no? La macrosociología plantea esto. Al momento, como analizan la sociedad como un todo, ¿no? Ellos piensan que lo que ocurre en la sociedad como un todo se reproduce en el interior de los pequeños núcleos sociales. Piensen ustedes, la relación que tienen los ciudadanos con el presidente o con el monarca, imagínense, desde la macrosociología se entiende que se reproduce en el interior de las instituciones, por ejemplo. Es la misma relación, diríamos, que tienen entonces, si uno achicara la lupa, los alumnos con el director, por ejemplo, o con el maestro. Y esa es la misma relación que dentro de la familia tienen los integrantes de la familia con el padre. Es decir, lo que ocurre arriba se reproduce hacia abajo. Esto es lo que plantean las macrosociologías, ¿bien? Es decir, explican desde lo macro hacia lo micro. Entonces, la idea que lleva esa conceptualización que la ha tenido Marx, la ha tenido Durkheim, incluso creo que en algunos momentos en el psicoanálisis también, y bueno, y otros tantos autores, a lo que lleva es a una idea de que el poder es algo que viene de arriba hacia abajo. Otra de las características que se pelea Foucault es esta idea de que el poder es algo que se tiene. Es algo que lo tiene el poderoso, ¿no? Porque tiene los medios de producción, porque tiene el capital, o por lo que sea. Foucault va a discutir mucho con esto. Y va a decir, el poder, primero, no es algo que se tenga, sino que es una relación. Y el poder no está dado de arriba hacia abajo, sino que el poder es algo que circula. Para que entiendan esto, lo que va a decir Foucault, o en un ejemplo claro, si uno piensa, una persona que tiene un poder en un determinado ámbito puede no tenerlo en otro, ¿bien? Cuando la maestra le enseña al alumno, ¿no? Le enseña al alumno algo, la maestra no tiene poder, digamos, ahí se instaura una relación de poder, dice Foucault. Esa sería la diferencia entre los que tienen la concepción de poder como algo que viene de arriba hacia abajo, te diría, la maestra tiene poder, por eso le enseña al alumno, ¿no? Foucault dice, no, no es que tiene poder, porque claro está que esa misma maestra sale del aula y cuando va a hablar con el director, o con el marido, o con su propio hijo, se comporta de otra forma y no tiene la misma capacidad de producir efectos que tiene dentro del aula. Entonces, lo que va a plantear Foucault, y en este sentido genial, dice, el poder se instaura en la relación entre el maestro y el alumno, por ejemplo, en el ejemplo que estamos dando, entre dos se instaura porque hay una relación, el poder no lo tiene ninguno, sino que hay ciertas condiciones institucionales del dispositivo que favorecen la circulación del poder en un sentido y por ahí no tanto en otro. Esto que parece complejo es una pagada. Lo que está diciendo es, el maestro, las condiciones institucionales son estas, el alumno se sienta de un lado, el maestro se sienta del otro. El maestro tiene un escritorio y tiene un libro. El alumno tiene un cuaderno donde puede solamente anotar, pero no lee, no lee ni puede decir nada. El maestro puede hablar oralmente y explicar, pero el alumno no, tiene que estar callado y escuchando. Todo esto son condiciones que el dispositivo institucional de la escuela tiene para promover una relación entre el maestro y el alumno en la cual el poder circule en un sentido. Y a la vez produzca efectos. ¿Cuál es el efecto? El aprendizaje. Y Foucault dice algo que es genial. El poder no lo tiene nadie. El poder circula. El poder se reproduce. ¿A qué se refiere con esto? Que circula y se reproduce. Cuando la maestra le enseña al alumno, produce, por medio de todo ese dispositivo, produce un efecto que el alumno aprende, ahí hubo una relación de poder. Pero ese mismo alumno que aprendió, llega a la casa y, por ejemplo, se encuentra con el hermanito que no va a la escuela, o con el padre que no pudo estudiar, y le enseña, y le enseña, ahí se instaura nuevamente otra relación de poder distinta. Y ese mismo alumno, que en uno no tenía poder dentro de la escuela, afuera la empieza a tener. No es que lo tenga. Las condiciones son distintas y permiten la circulación del poder de otra forma. ¿Se entiende? El poder, el efecto que produjo, esa circulación, se volvió a reproducir, y ese mismo chico agarra y produce una relación de poder después en otro ámbito. Es decir, ese aprendizaje que generó, después lo reproduce afuera. Pongo un ejemplo distinto para que se entienda. Cuando nosotros vamos al médico, por ejemplo, hay una relación de poder. ¿Por qué? Porque el médico, por ejemplo, se sienta de un lado del escritorio y tiene una pantalla con las historias clínicas. La computadora con las historias clínicas. El paciente no. Esas son condiciones del dispositivo. Son condiciones de ordenamiento, por ejemplo, de ordenamiento, que van a favorecer la circulación del poder de una forma. Entonces, de repente, vos entrás al consultorio y el médico tiene la pantalla con la computadora donde él está escribiendo. Vos no ves que está escribiendo. Él se sienta en un sillón enorme y vos estás sentado del otro lado. Él tiene instrumentos con los cuales puede escuchar. Vos no tenés ninguno. Entonces, ahí permite la circulación del poder en cierto sentido. ¿Bien? Pero el poder, en realidad, no está en el médico en sí mismo. El poder está en la relación porque si ese paciente se levanta y se va, el médico deja de tener poder, deja de tener capacidad de curar. Es decir, es necesario que estén los dos, que haya una relación. Bueno, el médico le da una receta, ¿no? Ahí vemos nuevamente, vamos a ver que produce efectos concretos porque toma la medicación y cuál es el efecto. Se cura al paciente. Pero después ese mismo paciente llega a la casa y tiene el hijo que tiene la misma enfermedad, ¿no? ¿Y qué hace? Le dice, tomate lo mismo que yo, porque yo me tomé esto y me curé y le da la misma pastilla. ¿No? Entonces ahí vemos que ese mismo efecto, que había ese mismo poder que circuló en un momento de... que circuló en esa relación entre el médico y el paciente, ¿no? Se reprodujo en el interior de su familia después, ¿no? En la relación entre el paciente y su hijo. Entonces el poder funciona como... Por dar una metáfora de la agricultura, ¿no? Como esos... Uno siembra una semilla para que crezca un árbol y cuando crece el árbol vuelve a tirar una semilla y crece otro árbol y así, ¿no? Entonces se va reproduciendo y todo el tiempo va circulando. Es algo que se va moviendo y no lo tiene nadie. Está en las relaciones. Y lo que va a determinar cómo se van a dar las relaciones, la nivelación entre el poder o la circulación del poder, van a ser las condiciones quizás hasta contextuales, ¿bien? La institución en donde estamos, cómo están ubicados las sillas, los bancos, uno tiene acceso a información, la otra persona no. Todas esas condiciones hacen que el poder circule de una forma y no de otra y que produzca efectos en uno, en la persona que es objeto de ese poder de una forma o de las disciplinas. Por eso Foucault, a diferencia de todos estos sociólogos que van a la macrosociología y todo eso, Foucault va a lo más mínimo. Foucault analiza la disposición de los bancos, analiza por qué los hospitales están separados por consultorios, por qué están separados por pabellones, por qué tienen pasillos, por qué los médicos se visten de blanco. O sea, analiza lo más micro, lo que pasa más disimulado. ¿Por qué? Porque es donde el poder más está naturalizado. Por eso Foucault dice es invisible, pasa como obvio. Y el poder está dado, va a decir, en todas las relaciones. No es algo que es externo y que se agrega, sino que en toda relación va a haber poder. Es una característica intrínseca, básicamente. Es algo intrínseco a toda forma de relacionarse. En la relación médico-paciente hay poder. Para curar, no es que está la cura y aparte está el poder. No, no hay posibilidad de cura sin poder. En la relación padre-hijo hay poder y no hay posibilidad de enseñar o de tener... Sí, de enseñar si no es por medio del poder. Lo mismo pasa en la relación pedagógica y lo mismo pasa en todas las relaciones. El poder está inmerso, es una característica que no es separable. Bueno, yo creo que con estas pautas ya pueden ir al libro. Digamos, habla de más cosas, por supuesto, el libro, pero con estas pautas o estas claves es como el eje central que Foucault presenta en este libro. Es decir, si quieren lo repasamos todos rápido. Miren, por un lado discute con las hipótesis represivas de que estaría reprimida la sexualidad. Por otro lado, va al estudio de la psiquiatría, la psicología e incluso hasta la religión sobre sus discursos y encuentra similitudes y que todos planteaban lo mismo pero que al fin y al cabo cuanto más hablaban de que la sexualidad estaba reprimida, más estaban produciendo material sobre la sexualidad. entonces no se puede decir que estaba reprimida, sino que decir que la sexualidad estaba reprimida iba a ciertos fines de ciertas estrategias. ¿Qué buscaban estas estrategias? Buscaban normalizar la sexualidad. Entonces la sexualidad no estaba reprimida. en realidad lo que se trata de hacer es de producir un tipo específico de sexualidad, una forma específica de placer, de goce y que coincide con lo que es básicamente la pareja heterosexual, la pareja casada, la práctica sexual al servicio del coito, al servicio de la reproducción para sostener la fuerza de trabajo. Digo, con eso tiene que ver, no es que estaba reprimida, es una estrategia, es una, digamos, es funcional decir que estaba reprimida. Y bueno, y por otro lado que Foucault se va a pelear con esta idea de que el poder viene de arriba hacia abajo, de que el poder es algo que se tiene y se ejerce, que estarían los poderosos que ejercen el poder, y bueno, todo esto. Foucault va a exponer su idea de poder, la va a explicar para mí, creo que es por primera vez que la leo en términos teóricos, la explica, y cuenta esto, que el poder se reproduce, que el poder está dado en las relaciones, que el poder, que las condiciones de los dispositivos institucionales favorecen la circulación del poder de cierta manera, que el poder no lo tiene nadie, sino que el poder genera efectos y se reproduce, produce sujetos, ¿no? Es esto, esto de que se reproduce es como produce sujetos, es decir, subjetividad produce. en la relación el paciente, por ejemplo, médico-paciente, el paciente, aprende algo ahí adentro, en esa relación ocurre algo, que no solo lo cura, sino que también le genera cierta creencia sobre las curas, que después las va a reproducir en otro lado. Entonces el poder se reproduce porque también está impregnado en la subjetividad de las personas, produce efectos en la subjetividad de las personas. Por eso en algún momento se dijo que Foucault era un estructuralista, que ponía el sujeto adentro de la estructura. Bueno, pero no quiero complicar la cosa, entonces, básicamente es eso lo que dice Foucault. Dice más cosas, pero lo esencial para mí, desde mi lectura, es eso. Así que bueno, espero que les guste este video y les recomiendo que vean el video de Vigilar y Castigar que hice hace bastante, que lo vean en mis videos y bueno, nos vemos en un próximo video. Si les gusta, denle like.